La verdad que estamos haciendo todo lo que se puede hacer desde la querella, desde la representación de la familia de la víctima, que es tratar de pedir todas las pruebas que nosotros consideramos que son conducentes al esclarecimiento del hecho. Y bueno, estamos a la espera. La verdad que ya pasa bastante tiempo, ya hace más de un mes que están la computadora de la familia Nuez y el teléfono de Luján Peñalba pendientes de peritar, hacer el peritaje informático que nosotros pedimos. Lo mismo que con las líneas telefónicas. El pedido de envío de ropa de Luján Peñalba a Estados Unidos, laboratorio que la familia Peñalba proporcionó en cuanto a información del método que se emplea para poder hacer algún tipo de prueba diferente a la que se hizo acá y de la que no se obtuvo ningún resultado. Y bueno, estas cuestiones por ahí de la burocracia judicial y de la burocracia del Ministerio Público Fiscal que lamentablemente demoran el trámite de estas pruebas. Y para nosotros es muy importante que se apure y que se resuelva de alguna manera, es decir, que se diga por sí o por no, pero que en definitiva las actuaciones de investigación penal vayan avanzando. Así que bueno, la verdad que estamos a la espera. Volvemos a insistir permanentemente en que tanto los fiscales como el juzgado también hagan su trabajo. Sabemos que hay muchas causas importantes que están tramitándose, pero me parece que ya, me parece a mí y a la familia también, que ya bastante tiempo, ya nosotros no podemos hacer más nada, ya les indicamos el camino que hay que seguir, con una serie de pruebas que por suerte se van haciendo, pero muy lentamente. Y eso es lo que reclamamos, mayor dinamismo, mayor eficiencia en algún sentido, para que la causa no quede estancada.